La Gaceta Consultarle en una hipotético victoria de Mauricio Macri ¿Cómo imagina su rol como vicepresidente dentro del Senado? Y esto se lo pregunto porque en oportunidad de una visita que hizo aquí a Salta dijo que cuando no estaba confirmada todavía su fórmula junto a Mauricio Macri que por ahí no se veía mucho despertándose todos los días yendo al Senado Bueno, ¿cómo imagina? Porque eso puede llegar a suceder y bueno, ¿cuál es la relación además con Juan Manuel Urtubey? ¿Cómo sería? Teniendo en cuenta que el gobernador en el último tiempo se ha mostrado un poco distante al kinerismo y bueno, saber eso Bueno, la verdad que la institución vicepresidencial ha sido muy vaculeada en las últimas décadas, diría yo, ¿no? O sea, hace mucho tiempo que no nos acordamos de una vicepresidencia que realmente sea una situación en la cual realmente los ciudadanos sientan que esa es una institución más de la que pueden sentir a favor de la ciudadanía Entonces lo que para mí significa eso es un desafío maravilloso de poder encontrar ahí un reto de devolverle a la ciudadanía una institución la vicepresidencia como institución de la gente Así que para eso, digamos, en eso estoy como contenta de poder darme un reto por delante En relación con el Senado, la conducción del Senado va a ser un desafío también porque con quien esté a cargo de la Cámara de Diputados vamos a trabajar en conjunto, en equipo porque nadie va a tener mayorías y va a haber que hacer mucho esfuerzo para acordar proyectos que queremos que sean transformadores del país en el sentido de largo plazo, ¿no? O sea, tratar de pensar en políticas que tengan que ver con la calidad educativa que tengan que ver con la lucha contra el narcotráfico con la lucha contra la pobreza con temas realmente densos que el país necesita atacar que son enemigos que no son enemigos entre los argentinos sino enemigos afuera de la lucha entre nosotros, digamos que nos tenemos que unir para ir a pelear contra ellos Así que creo que vamos a poder hacer cosas muy interesantes y va a ser otro lindo desafío Pero también es cierto que la Vicepresidencia es una institución interesante desde el punto de vista del acompañamiento al Presidente de la Nación porque, de hecho, tres o cuatro días a la semana se trabaja en la Casa Rosada al lado del Presidente de la Nación y Mauricio me ha pedido que, fundamentalmente, yo haga eso lo ayude a él, en particular, ¿no? Por la confianza que me tiene y porque estaba totalmente convencido de que era la persona en la que más podía confiar y estaba obsesionado con que yo fuera su candidata vice por eso Bueno, me ha pedido especialmente eso y voy a dedicarme especialmente a eso ayudarlo mucho a él Yo quiero que él haga una presidencia ejemplar y me voy a dedicar mucho a él, a acompañarlo a él Así que también eso me da mucha alegría O sea que no solo voy a hacer una tarea de conducción legislativa sino también una tarea de acompañamiento ejecutivo Así que eso me da mucha alegría Ay, perdón, con Urtubey la mejor relación Yo tengo una relación personal muy buena todo el mundo lo sabe acá en Salta Así que trataré de cultivarla Nosotros estamos en espacios políticos diferentes Tengo mucha diferencia con Juan Manuel Urtubey en la manera de pensar la política Él está en un espacio que yo no comparto la mayoría de las cosas que se definen desde ahí desde el punto de vista político pero en lo personal trato de llevarme bien con él porque compartimos una institución hace muchos años que es RAP y tratamos de llevarnos bien en lo personal y lo hemos logrado Así que trataremos de que esa relación personal ayude a que luego sea si nos elige la gente para gobernar sea una buena relación entre el presidente y el gobernador Gabriela, ¿qué tal? Gabriela, ¿qué tal? Gabriela, ¿qué tal? Gracias.